Hoy de Celeste, nos invita a probar el modelo GS125 II de Jumbo, una moto ya clásica en nuestro mercado. Comenzamos nuestro análisis de la Jumbo GS125 II, hablando de su más que reconocido motor, de 124 centímetros cúbicos, 4 tiempos, tecnología CG, refrigerado por aire, que tras encenderse por arranque eléctrico o por pedal, entrega a 8.500 revoluciones una potencia de 9.6 HP, que se entregan a la rueda a través de una caja de cambios de 5 marchas. En la parte ciclo, nos encontramos con un chasis en acero plegado, altamente resistente, que le da a esta moto una muy buena rigidez. En cuanto a las suspensiones, la delantera consiste en barras telescópicas, con amortiguadores hidráulicos de 750 milímetros de largo, y la trasera, en dos amortiguadores hidráulicos, regulables en cuatro posiciones, un disco ventilado de 240 milímetros, con pinza de doble pistón en el tren delantero, un freno trasero de expansión interna y llantas de 18 pulgadas, que calzan neumáticos 275-18 adelante, y 90-90-18 en la rueda trasera, cierran un equilibrado conjunto. Su iluminación de tecnología LED en luz trasera y señaleros, otorga gran visibilidad dentro del tránsito, aumentando sensiblemente la seguridad del motociclista. El tablero de instrumentos de esta GS 125 II está dominado por dos esferas. A la izquierda, encontramos el cuenta kilómetros, con odómetro total y parcial. A la derecha, cuenta revoluciones electrónico, con testigo de luz larga e indicador de reserva de combustible. Al centro, vemos el testigo de señaleros e indicador de cambio. A destacar, el dispositivo antirrobo de la llave de contacto, sin dudas, un importante elemento de seguridad. Otros aspectos a destacar en esta street, son su importante tanque de combustible de 12 litros de capacidad, el cómodo asiento, con tapizado antideslizante, y sus prácticas agarraderas traseras. Si hablamos de prestaciones, debemos decir que esta es una moto indicada para el uso urbano, como también, más que apta para salir a ruta, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 100 kilómetros hora, con un consumo de unos 40 kilómetros litros. Mientras que los colores disponibles son, gris, rojo, blanco y negro. La línea GS de Jumbo, la completan otros dos modelos de 200 centímetros cúbicos. La GS202, disponible en los mismos colores. Y la GS203, que agrega motor con balanceador y llantas de aleación. Hoy, conociste mejor a una de las motos más vendidas en nuestro país, la GS125-2 de Jumbo. Gracias. Gracias.